Hola, buenos días, soy Juan Carlos Costa de pastorevos.com y empezamos aquí una nueva andadura, vamos a ver si funciona, ya sabes que la tecnología es bastante complicada, para ir comentando la situación de los mercados día a día. De manera que hoy empezamos haciendo una prueba comentando y viendo la situación de niveles Eurostock en Europa, donde iría en línea con las referencias comentadas estos días atrás, niveles de 2.480 a vigilar, para el IBEX 35 una zona de 8.400. Vamos a pasar a ver un gráfico del mercado español BBBBA que hemos hecho en el análisis y que sería de libro. Los niveles a tener en cuenta para el BBBBA, niveles por abajo, 6.60, 6.70 a vigilar y por arriba entraría nuevamente al cista por encima de 6.95 con objetivo 7.35. Hemos visto el gráfico del BBBBA, ahora pasamos a ver, era un gráfico diario, ahora pasamos a ver un gráfico semanal del Banco Santander, ya saben, esta sería la distinta del mercado, de manera que en principio en plan tranquilo lo que podemos ver en el gráfico es que niveles de 5.80 por abajo serían las zonas a vigilar en plan tranquilo, mientras no se perforan las zonas de 5.80 no habría peligro y por arriba los niveles a poder buscar en las próximas semanas meses estaríamos hablando de 6.65, 6.85 y posibles objetivos de 7.35. Hemos visto el gráfico de Santander, ya saben, estamos en emisión de pruebas a ver qué tal sale, de manera que bueno, hoy no mucho más vamos a aumentar el mercado viernes y de momento con su vida. Muchísimas gracias, Juan Carlos Costa de repostado.com.